Hola amigos, que tal como estan? Muy buenos dias Por que les digo buenos dias? Porque aqui donde estoy Esta amaneciendo carnales, les voy a mostrar el cielo, chequen nada mas Asi se mira el cielo, esta amaneciendo En este lugar, asi que carnales Hoy vamos a tener, hoy voy a tener Un grandioso dia, hoy voy a ir A manejar un mototaxi, osea que Mi trabajo va a ser manejar un mototaxi, en unos videos Anteriores, estuve enseñando de como manejar un mototaxi Y ahora, ya voy a trabajar en Manejar un mototaxi, asi que amigos Dejen su like y dejen su comentario Por que este, va a ser un grandioso dia Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video Manejar un mototaxi, así que amigos Y ahora, ya voy a trabajar en un mototaxi Distribui un mototaxi, osea que Bueno carnales como pueden ver Ya estoy trabajando y ahora Acaba de bajar un bus Y muchos de los tuktuqueros Ya están en este lugar Chequen nada más Si a muchos están esperando algún pasajero Para poder llevar en algún lugar indicado Así que este es mi trabajo Lo que voy a hacer este día carnales Vamos a ver si encontramos a alguien A ver que rollo Bueno amigos míos Acabo de encontrar un viajecito ¿A dónde vas a ir carnal? Ahí está el parque Ah bueno, el parque Tiene el parque Bueno amigos, como pueden ver acabamos de llegar al parque, hemos traído un pasajero, hemos traído un pasajero en este lugar, que ha venido desde Huiguitilango, así que vamos a ver a quién más encontramos en este día. ¿A quién era? ¿Aquí o dónde? No tengo sentido. ¿Y ahora? No tengo sentido. ¿No vas a comprar nada? No tengo sentido. Ahorita va a ver si me enciende el señor. Para decir carnales, no tengo sentido. Aquí estoy en el parque central en este momento. Voy a chopear si alguien me hace sentido. Gracias. Bueno amigos, como pueden ver me acaban de hacer sentido, así que ya voy a ir a entregar su cambio del muchacho. Aquí estamos con el nene. Ah, pero mira. ¿Cuánto hay diez? Diez, así mira. Ahí estamos, gracias. ¿Qué rollo amigos? En estos momentos acabo de terminar un viajecito, después de hacer dos viajes, después de hacer dos viajes pude grabar este porque al parecer no se puede estar grabando, no se puede estar grabando mientras que uno está manejando, pero encontré la forma de cómo colocar la camarita en este lugar. Normalmente si grabo con teléfono no lo puedo colocar, no hay donde colocarlo, es por esta razón que estoy andando ahora, voy a ir a traer algo con una señora y voy a ir a dejar con otra persona. Es un poco difícil porque casi no mucho conozco el lugar de Santa Cruz Bahía y sus zonas. En unos momentos me voy a ir en la zona 2, así que quédense en el video. Voy a grabar un poquito lo que es la zona 2. Por ahora estoy andando en el mercado principal, por el mercado, así le dicen a este lugar. Así que vamos a darle. Así que vamos a darle. Preguntas y compromiso. Agarra, agarra. Que no le digan llevar a cuenta en solamente vida hoy, señoras y señores. Tenemos las camisolas. Tenemos los tarugos. Vengase, vengase, vengase. Por allá. Tenemos las mochilas. Las maldas largas, maldas contas. Vengase por acá. Señora esté el segundo. carnales, al parecer tuve una equivocación no voy a ir en la zona 2, vamos a estar circulando por acá en el centro en estos momentos si hay un poco de cantidad de gente, siempre hay personas que si viajan pero lamentablemente no puedo estar grabando al estar manejando tal vez esto se escuche como una excusa porque aún no he conseguido a un camarógrafo que me esté grabando en ese sentido, ustedes déjenme aquí en los comentarios que es lo necesario para poder hacer estos tipos de videos porque realmente a mi me cuesta hacer un poco pero quien no se podrá esforzar por algo que le gusta hacer así que carnales dejen su like así que carnales esto es lo que les podría decir que más les puedo decir estoy esperando en un semáforo está en rojo como pueden ver está en rojo estamos en la esquina de la municipalidad de Santa Cruz Barillas Huehuetenango acá ya está en verde carnales vámonos porque ya me están pitando atrás carnales ya me están pitando atrás y eso es lo que les puedo decir que no no puedo estar grabando y manejando al mismo tiempo voy enfocando la cámara por delante porque no quiero hacer 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 sentir como que si fuera una excusa así que carnales ya me voy a bajar esto vamos a darle chequen nada más carnales aquí vamos buscando viaje 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 vamos a ver a quién encontramos carnales amigos míos y vamos buscando a ver quién cae por esta mañana viaje 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 viajesecito viaje siempre la cago güey dale la vuelta dice sí porque estaban grabando porque estaban grabando pero eso no quiso eso ya amigos nos acaban de rechazar porque estábamos grabando y no no nos dieron viaje ya estoy grabando ya estás grabando ya estoy grabando ya bueno carnales ya vamos rumbo para la terminal aquí encontramos un pasajero en este día a ver qué rollo a ver qué pasa vamos a pasar este día con todos ustedes como pueden ver acá estamos cerca del estadio de este municipio vamos a seguir grabando vamos a seguir grabando vamos a seguir grabando bueno amigos ya casi llegamos rumbo a la terminal del centro son como 5 a 4 minutos de mototaxi y a pie son como 20 minutos vamos a seguir En algún lugar en específico o aquí donde van los buses. Ya llegamos, ya llegamos. ¿Cuántas? 15 minutos. 15 minutos. No sé si se dieron cuenta. Cuando llegamos aquí en la terminal, traíamos un pasajero, traíamos un pasajero. Todos los ayudantes de los buses se empezaron a funcionar y empezaron a decir a qué horas iban a salir los buses para las personas que van rumbo en algún lugar. Así que amigos, si alguna vez quieren venir aquí en este municipio, dejen aquí su comentario. Yo les estaré dando algunas informaciones si ustedes no conocen de este municipio. Porque yo aquí estoy viviendo por ahora, quizás en otro tiempo aproximado, en otro tiempo más adelante estaré viviendo en algún otro lugar. Así que amigos, sigamos manejando por este día. Sigamos manejando por este día y espero que les guste este video. Este es mi día manejando mototaxi. A ver qué rollo, si voy a seguir trabajando en este tipo de trabajo o no lo sé. Así que sigan apoyando el canal para que siga creciendo y que les mando un gran abrazo para todos ustedes. Continuamos. Qué rollo amigos, ya es de noche. Son a las 7 de la noche con 4 minutos aquí en este teléfono que tengo. Ya estoy culminando este día, este trabajo de manejarnos. Bueno carnales, de tal manera terminamos este video. Ahora estoy grabando con mi teléfono. La memoria de la cámara que estaba usando se le acabó el espacio. Así que espero que les haya gustado este video. Y dejen aquí su comentario. Así que nos vemos hasta en el próximo. Hasta pronto amigos, sigan este canal y apoyenme en este canal. Por ahora nos encontramos en la jornada Shell. Chequen nada más. Llano, escribí, y lo hing Next, se barre ocasión. Si es habitual. No, sólo es kuno, pero no se abre. Porque las andadas parecen eran abiertas ahora. Entonces, salen entonces donde pasamos los planos. No, ahora NCT EECURA. Así que me quedasteis. Entonces dí puntos quevedon. J